Y la Administración Departamental rechazó los actos terroristas de la guerrilla del ELN en la conmemoración de sus 55 años de existencia. La estación de policía de Portul fue hostigada con explosivos. La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca confirmó que la guerrilla del ELN bloqueó dos vías del departamento de Arauca. Un primer vehículo fue ubicado en flor amarillo y el segundo en el troncal. De acuerdo a la información que nos ha subministrado la Fuerza Pública, en el momento se tiene bloqueo de vías en dos puntos específicos del departamento en el sector de flor amarillo, en la vía que conduce del municipio de Arauca al municipio de Tame y en la vía que conduce del municipio de Arauca al municipio de Arauca en el sector del troncal. Allí hay unos vehículos atravesados por parte de la insurgencia que la Fuerza Pública ya está haciendo las acciones pertinentes para retirar y normalizar el flujo por estas vías importantes del departamento. Según el Secretario de Gobierno Departamental, el municipio de Portul ha sido hostigada por la insurgencia. Es molesto tener que seguir dando ese tipo de información relacionada con las noticias negativas del departamento de Arauca cuando en el departamento hay cosas más importantes y positivas que nos pueden mejorar la imagen a nivel nacional. Sin embargo, usted sabe que esos hechos violentos que está generando la insurgencia en algunos municipios del departamento, como por lo menos en Portul, que desde la noche anterior ha habido hostigamiento a la estación de policía, incluso con lanzamiento de algunos artefactos explosivos, de alguna granada en el municipio de Portul hacia la estación, que pues obviamente genera mucha zozobra a esta comunidad, genera inseguridad, el peligro que afronta toda la población civil frente a esas ráfagas o a esos impactos que se generan incluso en las viviendas del municipio. La Administración Departamental rechazó todos los atentados terroristas que ha venido realizando el ELN. Rechazamos totalmente estas acciones del ELN frente a una población inerme que independientemente de que se atente contra la fuerza pública, estos atentados pues obviamente van a perjudicar directamente a la pobreza civil. El funcionario manifestó que la guerrilla del ELN ubicó algunas banderas alusivas a esta agrupación ilegal. Al parecer hubo la ubicación de algunas banderas que de manera inmediata la fuerza pública procedió a retirar, pero como lo he manifestado en otras oportunidades, estas acciones las realiza una sola persona en un momento, o sea, no requieren mucho tiempo para llevarlo a cabo y es una manera de manifestar su presencia en diferentes partes del departamento. Pero de igual manera la fuerza pública está actuando de manera inmediata y obviamente un llamado a la comunidad para que estemos atentos y estemos denunciando cualquier situación anómala en los diferentes sectores de cada municipio. También fueron pintados con grafitis algunos vehículos de servicios públicos en el departamento de Arauca. Sí, es una práctica que realizan siempre que haya algún tipo de acontecimiento y obviamente hoy es un día que ellos están conmemorando creación del grupo armado y pues todo este tipo de situaciones se habían venido. Las autoridades del departamento de Arauca de inmediato iniciaron los operativos en los siete municipios del departamento de Arauca.